Un saludo a todos los fanáticos de Frases de Boxeo con ustedes una vez más por este Kenal Gura García. Fanáticos, victoria aplastante e impresionante, épica del boxeador mexicano Mauricio Elbronco Lara, quien noqueó en el séptimo asalto a Laywood, el boxeador inglés que hasta ese entonces era el campeón de peso pluma de la Asociación Mundial de Boxeo. Y con esta victoria y este knockout, el mexicano Lara es el nuevo monarca de dicho organismo y dicha categoría de peso. Pero una pelea que sin duda alguna fue, o ha sido mejor dicho, en lo que va de 2023, de las mejores de este año. Y un duelo que hasta los momentos en el séptimo asalto iba bien parejo, muy muy parejo. En donde este servidor estaba viendo como claro ganador al inglés Wood, quien en un principio intentó ir al intercambio de golpes con el Bronco Lara y simplemente se dio cuenta que no era lo más inteligente. Así que decidió el boxeo hacia atrás, contragolpear, y lo estaba haciendo de manera muy efectiva. Especialmente el trabajo en la zona media del Bronco Lara, quien por momento se vio, no quiero llegar a ser irrespetuoso y decir que estaba en malas condiciones, pero sí se vio que se mermó un poco y en la esquina le estaban urgiendo ya al Bronco Lara que hiciera los ajustes necesarios para acabar con el duelo lo más pronto posible o revertir las acciones a su favor. Y eso mismo ocurrió en el séptimo asalto cuando en un intercambio de ganchos una potente izquierda golpeó directo al botón en el punto indicado, en la quijada, en la mandíbula de Laywood y simplemente cayó, cayó a la lona de largo a largo, se levantó rápidamente. Inclusive se le hizo el control reglamentario con ocho segundos que fue donde el árbitro decidió detener el combate, pero se le veía desconectado. Estaba noqueado de pie, totalmente desconectado y la esquina, que hay que decirlo, muy responsable, que le salvó la carrera e inclusive pudiéramos pensar que la vida a Wood lanzó la toalla, tiró la toalla y el duelo se acabó consagrando automáticamente como campeón a Mauricio el Bronco Lara de peso pluma de la AMB. También se pudo saber que de esto de manos de la viva voz de Eddie Herm, promotor de este combate, y de Laywood, que hay una cláusula de revancha, la cual seguramente el británico ejerza y tendremos revancha de Wood contra el Bronco Lara para quizás finales de año. Una pelea que también pinta muy bien porque, repito, lo que pudimos ver de combate hasta que ocurrió el knockout fue muy buena, muy competitiva, pero un Wood que estaba dominando claramente, yo diría que ganando la pelea quizás seis asaltos, cinco asaltos, cuando mucho, pero estaba ganando. Pero eso sí, el Bronco Lara nunca dejó de intentarlo, nunca dejó de buscar la pelea, así que bien meritoria su victoria y bien meritoria, o meritoria, mejor dicho, el nivel que mostró de pelea para este combate. Fanáticos, esto es todo por este momento. Muchísimas gracias por su atención. Síganos en nuestras redes sociales como Frases de Boxeo. Visiten nuestro sitio web fdbplus.com y también suscríbanse al canal de YouTube, denle like a este video y compártanlo. Con ustedes, Hugo García, un fuerte abrazo, feliz sábado.